Cali, son mi vida, mi pasión, te llevo en el corazón Jugadoras que pasaron por Deportivo Cali y Peñarol Estas dos escuadras tienen cada una más de 100 años de tradición. Deportivo Cali fundada en 1912 y Peñarol en 1891. A lo largo de la historia, ambos equipos han tenido en sus filas jugadores colombianos y uruguayos. Estos son los seis jugadores que algún día vistieron la camiseta azucarera y aurinegra en sus carreras. Manuel Sanguinetti, defensa uruguayo, pasó por Peñarol en 1945, equipo con el que alcanzó un título nacional. En 1952 llegó al Deportivo Cali, después fue cedido a la América, luego al Cúcuta y en 1960 regresó al Deportivo Cali para retirarse en 1962. Falleció el 18 de diciembre de 1990 en Santiago de Cali. Obdulio Trasante, defensa uruguayo que en 1985 llegó a Peñarol procedente del Central Español, equipo uruguayo. Con los carboneros alcanzó los títulos nacionales de 1985 y 1986. Fue campeón de Copa Libertadores en 1987 ganándole la final a la América de Cali. En 1987 también alcanzó a ser campeón de la Copa América con la selección uruguaya. En 1989 llegó al Deportivo Cali y partió en 1992. Rubén Dos Santos, defensa uruguayo, canterano de Peñarol, equipo con el que debutó en 1988, ahí estuvo hasta 1992. En 1997 llegó al Deportivo Cali. Juan Guillermo Castillo, arquero uruguayo. Llegó a Peñarol en los años 2006 y 2007. Regresó en el 2014. Con el Deportivo Cali estuvo en el 2010, logrando el título de la Copa Colombia. En ese mismo año hizo parte de la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica. También logró el título de la Copa América 2011. Nicolás Albarracín hizo parte de los Carboneros en los años 2015 y 2016, periodo donde alcanzó el título nacional. En el 2017 llegó al conjunto azucarero donde jugó 20 partidos y anotó un solitario gol. Miguel Ángel Murillo, delantero canterano del Deportivo Cali. Ha vestido la camiseta azucarera en los periodos 2012-2015, 2017 y 2018. Fue campeón de la Superliga Colombiana en el año 2014. Y en el 2015 fue un jugador vital para alcanzar la novena estrella azucarera. En los periodos 2015-2016 fue cedido a Peñarol, donde alcanzó el campeonato uruguayo. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Historia Verdi Blanca. Activa la campanita y dale like para que este video llegue a muchas más personas.